Vamos en la primera semana de noviembre y arrancó a nevar acá ya en Sapporo y a poquito se está poniendo todo de blanco. La semana pasada nevó un poquito, creo que fue el jueves o el viernes y hoy está prolificado, nieve casi todo el día y mañana también. Así que cuando pague la nevalla los cerros y la montaña se van a empezar a ver blancos, los parques también, así que a disfrutar de las vistas y de este hermoso clima. Este es el parque Acarenga, se está cubriendo de a poquito de blanco. Mirá que lindo que está todo. Hay que tener cuidado también porque las calles están muy patinosas. El año pasado me habré caído unas 5 o 6 veces y duele bastante cuando te caes.